No porque sea perfecto, no porque sea bueno en gran manera, sino porque se sabe perfectible, sabe que las cosas pueden estar mejor. Claro, la palabra de Dios nos da una ventaja a aquellos que creemos, a aquellos que estamos absolutamente seguros, que no necesitamos ni siquiera pensar si esto es así o no, sino simplemente la Biblia lo declara, Dios nos lo dice y para nosotros es palabra final. Y este sentimiento de ser palabra final lo lleva a uno a una confianza, algunos dirían ciega, no sé, porque Dios no nos dice que cerremos los ojos, sino que lo sabramos porque tenemos grandes cosas para ver. Este primer día es mi relación con Dios, que finalmente es mi relación con mi Creador, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. No somos un fruto evolutivo, en realidad quizá no sé si seríamos mejor si fuéramos un fruto evolutivo, pero bueno, ahí estamos, después de tantos siglos, el hombre todavía luchando con sus conflictos, con su manera de vivir. Cuando uno observa los géneros en la vida natural, en la vida animal, en la vida vegetal, vegetal, uno ve que las cosas de un mismo género se ayudan mutuamente, se auxilian, se complementan, se multiplican. El único género sobre la tierra que lucha contra sí mismo y pelea consigo mismo es el hombre. Así que alguna fallita tenemos y decimos, ¿será de creación la falla? Bueno, si tuviéramos que esta mañana pensar que es de creación, entonces tendríamos que decirle a Dios, Señor, ¿por qué nos hiciste imperfectos? Y Él nos corregiría y nos diría, no los hice imperfectos, los hice proyectos de perfección. Bueno, ahí vamos. Cuando todo estaba hecho, según lo que el relato bíblico nos trae a la memoria, cuando ya los animales poblaban la tierra y las aves oraban en el cielo y el mar estaba lleno de vida, y la verdad que es maravilloso, yo nunca tuve la sensación y el criterio de que la ciencia y la fe se contraponen, por lo contrario, siempre dije que cuando la ciencia descubre la verdad, esa verdad ya está revelada en la palabra. Y la vida comienza en el mar, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra va a los aires, y de acuerdo a la palabra luego se desarrolla en la tierra, una vez que la tierra ya está en condiciones de alimentar la vida. Y eso es una explosión de vida, cuasi natural, porque cuando Dios ordena, ahí en la tierra estaba desordenada, vacía, y Él comienza a ponerle el toque, el toque que Él quiere para que el hombre pueda aparecer, dice, produzca la tierra, produzca el mar, produzca el aire, es decir, no hay una intervención directa de Dios, sino más bien un funcionamiento que Él primigeniamente colocó las cosas para que las cosas fueran cambiando, mutando, hasta llegar a su lugar, al lugar que de alguna manera Dios le había prefijado. Pero la Escritura nos cuenta que cuando ya la tierra estaba lista, como el teatro de operaciones, como un cuadro, diríamos así, donde ya todo está hecho, entonces Dios detuvo el proceso y se dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Wow! Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta ha sido discusión de teólogos, de analistas bíblicos, de sociólogos, de todo tipo, porque, bueno, la imagen que hoy tenemos del hombre, ¡Wow! Entonces, no va. Algo pasó en el proceso. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir la palabra cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y yo creo que una de las cosas más tremendas, de mayor responsabilidad, pero también de mayor oportunidad, es que hizo al hombre con voluntad propia. Es decir, al hombre le dio la capacidad de decir sí o no, de buscar su propio destino, sus propios caminos, de poder obedecer o desobedecer. Podía, si tenía frío, no abrigarse y si tenía calor, no sacarse la ropa. Esa era su opción. Por supuesto no existía en los animales eso. No era observable para el hombre que en la creación de alguna manera hubiese ese tipo de reacciones. Las cosas estaban por su camino. Me acuerdo una vez que leí la palabra, hablaba de los caminos del cielo y los caminos en el mar. Y yo no entendía, porque claro, en nuestra mente camino es tierra. Y resulta que después, bueno, leyendo y viendo, a mí me interesa mucho la naturaleza, me di cuenta que las aves migratorias, o uno dice, ¿qué poder de traslación? ¿Cómo pueden juntar tanta energía? Y en realidad lo que hacen las aves es seguir los caminos del cielo, que son las isotérmicas. Y por ahí avanzan, sin mayor esfuerzo. ¿Y las ballenas? ¿Y las ballenas? ¿Qué procrean en un lado, en un hemisferio, y van a alimentarse al otro, y van y vienen? ¿Qué pasa con eso? Y ahí están otra vez los caminos del mar, las famosas corrientes, de las cuales hay ya experiencia vasta sobre eso. No estamos descubriendo nada nuevo, sino algo que ya ha aparecido en toda literatura. Pero volvamos al hombre, ¿volvamos al hombre? ¿Qué temperatura tenemos? Santi está ahí como andando la... Creo que tenemos como unos 7, 8 grados ahora, ¿no? 7 grados. Este, y... Bueno, ¿qué cosa? Hasta con el frío somos diferentes, ¿no? Porque uno viene tiritando y dice, ¡qué frío! Este cenar no hace tanto frío. ¿En qué quedamos? ¿Hace frío o no hace frío? A el ser humano. El ser humano con sus sensaciones diferentes, su apreciación diferente, su creerse que sabe la verdad, cuando nada más que ve un pedacito de esa verdad. Bueno, vamos a un poco de música y volvemos a la reflexión y abarcamos un poco qué es el día de hoy y la atención. Este era un tipo gran observador. Tan gran observador que llegó a una conclusión horrenda, de alguna manera, sobre la sociedad humana. Dice, todo es vanidad. ¿Saben lo que es la vanidad? Vanidad es como eso, como la niebla de la mañana, que cuando sale el sol después se desaparece. Es una cosa así, que se esfuma. Y los proyectos del hombre, los deseos del hombre. Y esto parece una frase muy categórica, pero saben que él fue un gran observador de la conducta humana y de los logros humanos. Y él vio que aún el mayor de los esfuerzos del ser humano, con el mejor de los resultados, también eso desaparecía pronto de la satisfacción del corazón del hombre. Es que el hombre no encontrará plena satisfacción en su ser hasta que no encuentre su origen. Y su origen, según la palabra de Dios, es el Señor, es Dios, nuestro Creador, nuestro Rey. Es como si él hubiese colocado una necesidad básica dentro de la personalidad del ser humano, que es la necesidad de eternidad, de trascendencia, de llegar a ser, de poder, de plenitud. Y esa plenitud solo la conseguiremos. Así él lo determinó, en una dulce dependencia y libre dependencia del Rey. Si estás ahí y estás pensando y tienes algo para compartir, llámanos al 4293-8321 mientras seguimos esta charla. Estos 40 días vamos a tener la orientación de un guadernillo que usted puede adquirir en las oficinas en Buchar 1020 o Espora 1031 o directamente en el argentino porque todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche allí habrá gente para orientarlo, para orar por usted, para compartir la palabra de Dios, para escuchar sus problemas, sus dificultades y orar por sus necesidades. De paso a las chicas que hoy le chocan chicas ahí en un gran saludo desde aquí dentro de un rato por ahí paso y les doy un abrazo. Espero que hayan pasado una noche gloriosa. Este es un grupo fanático que dijo no, nosotros a las 8 de la mañana no vamos, nos quedamos toda la noche. Así que se quedaron toda la noche compartiendo juntas y meditando. Hoy es un día de gran desafío. en la página del cuadernillo todos los días hay una sección que le llamamos vence con el bien y el mal. Esto es palabra de Dios, así dice la Biblia, que vamos a vencer no el mal con el mal, no el fuego con el fuego, sino el bien hacia el mal. Es decir, cuando uno procede bien hacia una persona lo bendice, a tu enemigo dale de comer, ámalo, dice Jesús. difícil desafío. Claro es que tiene que haber un cambio dentro de mí. Un cambio inteligente porque el que hace estas cosas es realmente feliz. No amarga su existencia, no amarga su vida. Leí el otro día una experiencia de un profesor que terminaba su ciclo electivo y justamente también terminaba ya se jubilaba y uno de los alumnos lo va a ver al final. Era un hombre muy reconocido y muy amado, muy querido, pero se acercó un joven y le dijo profesor, por fin me libro de usted. Estaba ya harto de escucharlo, harto de estar en su clase, así que bueno, es glorioso el que termina. El profesor lo mira y le dice usted cuando le ofrecen algo, puede decir que no o puede decir que sí, ¿verdad? Y el alumno lo recibe o no lo recibe de acuerdo a lo que usted quiera y claro, por supuesto que sí. Bueno, yo elijo no recibir sus palabras porque si la recibiera tendría que contestarle, si la recibiera tendría un sentimiento en mi alma que me haría mal, así que hoy elijo no recibir sus palabras. ¿Qué tal? ¿Qué lección de vida? Nosotros que andamos recorriendo como si usted hubiera una red detrás, no sé si, no una mochila, una red recogiendo todos los agravios, todas las ofensas, todo lo que nos lastima, todo lo que... ¡Ah! qué bueno es vivir en paz conmigo porque si vivo en paz conmigo y en mí, eso inevitablemente va a traer paz a todo a mi alrededor y estamos ya próximos al filo de que vengan vengan las noticias me parece. Visión cristiana de las noticias de hoy. Difícil esta cosa porque las noticias son justamente noticias donde la gente tiene participación. No es una cuestión simplemente diríamos de la naturaleza, no es una reflexión aquí y allá sino los hechos humanos. El otro ayer a la noche estábamos con Norma charlando, Norma es mi esposa y estábamos charlando qué difícil es sacar alguna conclusión. Uno escucha fulano y tiene razón, escucha perengano y tiene razón. Son posiciones tan contrapuestas pero uno dice ¿dónde está la verdad? Y me hace acordar aquella frase que le dijeron a Jesús y qué respuesta era de Jesús, ¿no? Yo soy la verdad. conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Por mucho tiempo yo pensé que la verdad era intelectual y el secreto de la verdad está en la vida. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!